Esta idea nace de hace 30 años, es como un recuerdo, un recordero de lo que sucedía en aquella época con el señor Edison, que era inicialmente quien tuvo la idea de esto y que ha habido una... la idea es que retomemos este tipo de eventos acá en la ciudad. Ha faltado mucho el impulso a nivel gubernamental, a nivel local, sobre este tipo de eventos que fomenten la cultura, la gastronomía, todo lo que tenga que ver con la cultura del pueblo como tal. Lo que queremos es que el agua sea como el eje de esto y que, claro, cada uno de los eventos que nosotros tengamos aquí sea relacionado con el agua. De hecho, los paseos por todo el ecosistema es en el agua y que cada cosa que suceda acá respecto a esto gire alrededor de eso, de que seamos guardianes del agua. Se le va a ofrecer una sopa de bocachico bagre y coroncoro, como también vamos a degustar que ha pegado mucho la venta del bocachico frito mango, patentado y auténtico de la isla de los mangos frito sudado, que también se ha difundido, y el bocachico frito.